En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Los dirigentes del PRD y del PAN coincidieron en que la estrategia de seguridad firmada este día entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, requiere de resultados inmediatos, pues el Estado no puede esperar. Esto no puede esperar mucho tiempo, las acciones tienen que tener una respuesta inmediata. Vemos que ahora la inseguridad y los problemas de la paz social están degenerándose en una velocidad vertiginosa y por lo tanto se requiere también de acciones inmediatas que puedan dar resultados inmediatos. Aquí el tema es que Michoacán no es para mañana, Michoacán es para hoy, la crisis de inseguridad la tenemos hoy y hoy lo que tenemos que esperar es justamente que un acuerdo como este se traduzca en acciones contundentes, que se note verdaderamente el ajuste en la estrategia de seguridad. Uno de los temas que aquejan a la entidad actualmente es el de las guardias comunitarias, donde el gobierno federal debe asumir mayor responsabilidad, dijo el dirigente del Sol Azteca. Yo creo que la postura de un gobierno federal debe de ser en que debe de asumir la responsabilidad, debe de asumir la rectoría reitera, entonces ya será un tema que ellos tendrán que estar valorando en varios escenarios y uno de ellos sin duda será el acercamiento con las guardias comunitarias y que pueda lograr que haya una coincidencia para que se restablezca la paz social. Los resultados se deben ver reflejados en términos cuantitativos, declaró el dirigente del PAN, Miguel Ángel Chávez. Me parece que hoy tiene que haber información muy, muy cuantitativa, que se tiene que reflejar en detenciones, que se tiene que reflejar en menos delitos, que se tiene que reflejar en el libre tránsito, que se tiene que reflejar en la gobernabilidad con el regreso de los presidentes municipales a asumir su responsabilidad en cada uno de esos municipios, que se tiene que reflejar justamente en la disminución de los grupos de autodefensa, que será sin lugar a dudas un indicador de que la estrategia de seguridad está funcionando. Los dirigentes confían que con este acuerdo entre la Federación y el Estado se logren resultados efectivos para Michoacán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.